Importante comentario de la periodista y directora de semana Vicky Avila sobre reunión de Petro con empresarios. Esta fotografía de Petro con algunos de los grandes empresarios de Colombia es muy interesante. Petro lo único que ha hecho es maltratar al empresariado. Ha pedido cárcel para algunos empresarios. Los ha descalificado y criminalizado. Los ha perseguido y amenazado. Los ha culpado de todos los males posibles. Pero hoy cuando tiene el país hecho un caos les habla de diálogo y acuerdo. Los llama para la foto. Cuando el orden público es crítico. Cuando sus reformas nefastas no pasan en el Congreso y la economía tiene todas las alarmas encendidas. Y hasta él crece con fuertes vientos de recesión. Cuando su paz total es un fracaso y su aprobación apenas llega al 26%. Ojalá los empresarios que tanto le han dado a este país no se confíen. Que sepan que el Petro que se reunió con ellos es un lobo con piel de oveja y que en realidad los odia. Lo único que ha buscado desde la campaña y en su presidencia es dañarle su imagen ante los colombianos con mentiras y que lo que es.